¡Así que no vuelvan a hablar mal de él! ¡Zubasa es el ángel más hermoso del cielo! Apenas me vengo a enterar de que se llama Tsubasa. Yo solo lo tenía registrado como el novio de Kashiwagi. Como sea, nosotros dos mortales nunca estaremos al mismo nivel que aquellos que han alcanzado el Nirvana. ¿Qué es eso de Nirvana? ¡Dishigami! Recuerda que es una chica. ¿Qué les pasa? No quiere saberlo, es algo subido de tono. No importa, pueden contármelo. Así nos referimos a las parejas que han tenido su primera vez. ¿Su primera vez? Ah, ¿hablas del primer beso? Ay, ¿eso qué? Siempre están haciéndolo. Ya estoy acostumbrada a verlos. No, 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 no es eso. Más bien, me refiero a... ¡Sí, qué es! ¿Cómo puedes pensar en eso? ¡Nakise y Tsubasa están en preparatoria! ¡Es imposible que hagan eso! Hay estudios que revelan que uno de cada tres estudiantes ya ha tenido seco. ¡No me arremenes! ¡No, no, en serio! Y ellos lo hicieron durante el verano, ¿cierto? Así es. ¡Está venido, no, no! ¡No quiero saber cuánto! ¡No, no, 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 por favor! ¡Suscríbete!